Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y continuamos con este, digamos que pequeño tutorial como introducción a MyPaint El día de hoy de hecho empezamos con la parte del proyecto, una ilustración sencillísima, nada complicado que en todo caso pues habíamos dicho que íbamos a hacer la semana pasada Lo primero que vamos a hacer es por supuesto en la parte digamos de lápiz y lo primero es, y saben que ahora si voy a necesitar a mi monitor de teclado y ratón recuerden aquí abajo esquina inferior derecha vamos a ver pues que es lo que yo estoy presionando Así que lo primero que vamos a hacer es definir el nombre digamos de la primera de las capas que eso es por demás importante, siempre lo hemos dicho cuando hagamos una ilustración trabajemos en capas así que con la letra L vamos a llamar a nuestro cuadro de diálogo de capas y aquí digamos que le ponemos lápiz cerramos, acá tiene este botoncito, este puntito y pues con eso nos basta ¿Qué vamos a hacer? Pues nada, les decía, una ilustración por de más sencilla y lo primero que vamos a hacer es definir un poquito la línea de perspectiva de dónde a dónde así que presiono SHIFT y dibujo una línea que esté más o menos recta no es así como que tiene que estar forzosamente recta así que sobre esta vamos a hacer una ilustración de un solo punto perspectiva de un solo punto así que no nos vamos a complicar demasiado y vamos a comenzar pues por hacer digamos que primero un par de montañas al fondo digo en un país que está llenísimo de montañas, de verde bueno, ya hoy el verde no tanto pues porque hay más construcciones que me han dado de hacer pero hay mucho volcán, hay mucho cerro, mucha montaña lo cual es maravillosamente peligroso porque pues en cualquier momento hacen erupción y adiós, pero al menos los tutoriales van a caer en YouTube, no se preocupen decía yo, estoy acostumbrado, pues a eso se debe que empiece yo a hacer aquí de repente que un volcán aquí y un volcán allá no, vamos, que he vivido aquí toda mi vida y imaginarme un paisaje sin volcanes me resultaría un poco un paisaje imposible repito, esto es para mí para mí así que, ni modo háganse la idea ¿qué más vamos a hacer? pues digamos que vamos a hacer un par de casas nada más entonces, este tutorial va a ser cortito cortito dentro de mis tal vez no casas, tal vez edificios dentro de mis de mi, ¿qué sería esto? de mis medidas eso, voy a quitar este de aquí porque me falta todavía los puntos respectivos de la perspectiva de cómo tendrían que quedar más o menos los edificios ahora, ¿por qué nos damos el lujo de hacer esto acá? pues fácil, porque esta es nada más la capa de lápiz así que podemos prescindir de ella en cualquier momento que nos parezca adecuado así que pues que seguimos haciendo los edificios así de sencillo si se dan cuenta no es nada complicado repito, tampoco vamos a a ponernos a hacer un paisaje demasiado elaborado porque esto es simple, sencilla y llanamente pues una introducción y nada más así que pues tampoco esperen que vamos a a ser ciudad gótica por decir algo por cierto que se viene la película Batman contra Superman y yo ya había dicho y mucho me temo que a a a que a riesgo de la crítica de un montón de gente me me mantengo en en mis ideas de que vamos que en Affleck no me no me termina de compensar pero bueno selecciono el borrador en estos momentos y voy a hacerlo más grande con la letra F si se recuerda pues el tutorial pasado la vamos a conocer más grande o más pequeña una brocha por qué el por qué lo voy a borrar si de todos modos vamos a prescindir de la capa pues nada por cuestiones de orden y de repente también por cuestiones de manía cada quien tiene sus manías esta es la misma vamos a hacer una especie de ilustración mezclada si lo quiere vamos a tratar de tener degradados vamos a tratar de tener degradados entiendas se puede ser de luces y sombras pero también vamos a tener mucha cuestión plana ¿por qué? porque para simplemente ilustrar el uso de algunas brochas no es nada que vayamos a utilizar en un proyecto real esto simple y sencillamente pues es para demostrar los usos que puede tener de repente una maravillosa herramienta como my paint así que repito no se haga demasiadas soluciones voy a cambiar de brocha solamente para cambiar el tipo de borrador ah tontito de mi ahí está de borrador decía yo solo que ahora lo voy a hacer un poco más pequeño con la letra D porque también le cuento un poco cuando uno cambia de brocha y tiene la brocha agrandada recuerde que está sujeto esta cuestión del cambio de brocha a a las especificaciones respectivas de cada de cada brocha así que de repente usted dirá caramba ¿por qué me está haciendo esto más grande de lo que debería si lo único que he hecho es cambiar de brocha pues precisamente por eso porque el cambiar de brocha también se cambian ciertas especificaciones de ¿de qué implica cada brocha cada brocha viene con un tamaño estándar específico y por consiguiente pues ese tamaño estándar se va a adaptar digamos a la proporción de la brocha que usted haya dado en el uso o en la brocha que utilizo anteriormente si no sé si 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 me doy a entender si no mis más sinceras disculpas y pues hágamelo ver en los comentarios del video ya sea a través del blog o a través del canal de youtube que cuáles son las direcciones con gusto la dirección del blog es el nombre del blog es diseño libre y la dirección es a guatemala 2 entonces en números punto blogspot punto com y la dirección de o más bien el nombre del canal de youtube es a guatemala chaves chaves con z y con v desde si vamos a hacer una mezcla un poco extraña así que nos vamos a dedicar si aquí hay edificios le parece que hacemos arbolitos por qué pues por qué se me ha ocurrido que trae no hay ninguna ninguna razón en específico simplemente pues porque siendo que estamos viendo una una introducción a este maravilloso software de mypaint pues por qué no hacer de todo un poco no eh siendo que tenemos el tiempo yo tengo el tiempo usted tiene el tiempo eh entretengámonos un rato me parece así que pues nada vamos a hacer otro arbolito recordemos que están más cercanos así que por supuesto esto tiene que ser más alto todavía que todos pueden ser del mismo tipo si pueden ser de tipo distinto por supuesto eh cuál es el límite pues vea que su imaginación la suya porque pues que la mía eh ahorita sólo está para para esto para esta introducción a este software de mypaint eh vamos a hacer también más adelante eh introducción a Krita eh por alguna razón no la había hecho y viene a mi a mi mente eh un comentario que yo creo también ya se lo que se lo comenté yo valga la redundancia que me hacían en una en una comunidad en Taringa que Krita es mejor que mucho mejor que Gimp por ejemplo y que ya deberían de ir jubilando a Gimp y no sé qué y no sé cuánto pues vea que no eh no sé yo creo que que cada quien está como con con lo que quiera utilizar pues que hay gente que no puede vivir por ejemplo si no si no utiliza Photoshop eh o Illustrator para 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 el caso de de la cuestión vectorial eh y pues es una cuestión de gusto ¿no le parece? ups es una cuestión de gusto si yo me siento a gusto trabajando con Gimp o con Krita o con Michael que se yo eh pongan usted el nombre que quiera el software que quiera y pues pues nada creo que cada quien tiene derecho de de tener sus preferencias eh esto es como la comida ¿no? yo soy vegetariano yo soy vegano a mi no me gusta el pollo a mi no me gusta el cerdo pues que bien pero vamos yo no puedo yo fui vegetariano mucho tiempo y dejé de serlo simplemente porque me casé y mi esposa es carnívora increíble así que en ese tiempo yo no podía permitir el lujo de tener dos dietas separadas y tuve que renunciar a mi vegetarianismo eh pero porque sigue sin gustarme la carne excepto la de mi esposa por supuesto pero eso es ponte ponte tampoco me voy a meter en detalles eh ahí está ahí está vamos a ver qué más hacemos después pero de momento cambio de nuevo de brocha he estado ocupando por cierto esta de lápiz 2b porque el 8b lo siento demasiado oscuro el sketch 1 lo siento demasiado pálido para borrar y de hecho más adelante también para pintar vamos a utilizar este que se llama feel 100% op es decir opacity es completamente opaco se da cuenta no hay perdón de dios ahí y eso es lo que vamos a utilizar bueno eso es lo que utilizo si se da cuenta para borrar porque no no deja no hay tales de que deje pedacitos de aquí pedacitos de allá menos que sea yo quien los deje eh y en cuanto a pintar con él pues es maravilloso así de verdad maravilloso sobre todo cuando estamos hablando de de rellenado total o absoluto porque no cerré la paginita antes de empezar el tutorial mis más sinceras disculpas si de repente escucha usted esas notificaciones de la red social de verdad mis disculpas se me olvidó se me olvidó así que es mea culpa cerrar la paginita antes de de iniciar este este video tutorial así que eh aguanten un ratito si por favor antes de de que empiece usted a maldecirme y de que por qué se te ocurre no ya se que pero pero igual mis disculpas por este pequeño problema no me la voy a utilizar así que me deshago de ella si se da cuenta pues en este momento no estamos haciendo otra cosa más que bosquejar verdad lo que va a ser más adelante pues mi trabajo digamos un poquitito un poquitito más elaborado vamos a hacernos de esta esta de acá no no pues esta esta es la que me voy a seguir un poco esta es parte del 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 frente ahí está que de repente el problema si se da cuenta es por eso me gusta borrar las líneas guías porque de repente se pueden prestar a la confusión pues no para qué es necesario tener bien claro cuál es el digamos el trazo que nos interesa y cuál no en realidad el del árbol no interesa mucho porque pues obviamente le vamos a hacer follaje y que digamos que esta es nuestro nuestra base por supuesto que no la vamos a dejar ahí no creo usted digamos que le vamos a hacer una panquita ese clip sería fantástico me parece vamos a poner una línea guía más aunque me toque borrarla después digamos una acá y otra por acá si se da cuenta el punto de fuga pues es prácticamente la parte central que tenemos que hacerlo siempre así no por supuesto pero no sobre todo cuando estamos hablando de ilustraciones que tienen dos puntos de perspectiva o tres puntos de perspectiva pues definitivamente no no tienen por qué ser así ok vamos a hacer ahí un poquito vamos a hacer otro poquito le decía de repente la película esta de Batman contra Superman si me hace mucha ilusión pero es casi que como la ilusión que me hace la de Star Wars la de la guerra de las galaxias cambio borrador momentáneamente no voy a cambiar la brocha porque para que que si bien es cierto me hace tremendísima ilusión ya ahora con ciertos movimientos de Disney uno ve por ejemplo en la serie de Star Wars Rebels si usted no está viendo la de Star Wars Rebels pues no es mala no es mala pero no es Clone Wars Clone Wars es una gran 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 serie de animación que es básicamente si usted no la ha visto le cuento un poquito Clone Wars es básicamente lo que sucede entre el episodio dos y el episodio tres cuando Anakin Skywalker todavía no es Darth Vader y hasta ahí le cuento para que esto no es un resumen ni lejos un resumen de la serie así que le decía en Star Wars Rebels han querido meter de nuevo a un personaje bastante bueno de Clone Wars que se llama Azuka Tano Azula Azula Azuka no me acuerdo por ahí que es bastante bueno pero que yo hubiese preferido que no saliera aquí porque sirve una falta de respeto sobre todo porque el Clone Wars todavía era parte de digamos de la idea de todo el equipo de George Lucas y Star Wars Rebels ya es con el equipo de Disney entonces pues como que no hay que mezclar peras con el Zana pero repito eso es una apreciación totalmente personal espero espero con sinceridad de verdad de verdad espero que me tenga que tragar mis palabras y decir al final de cuentas no Star Wars The Force Awakens está buenísima tienen que ir a verla pero volviendo al punto pues que me hace ahorita me hace exactamente la misma ilusión Batman contra Superman que la voy a ir a ver por supuesto por supuesto si yo he crecido con todo eso pero pero que no le llevo mucha fe ojalá repito que en ambas cosas tenga yo que tragarle mis palabras digamos que lo vamos a dejar ahí el resto de acá de estas cosas va a ser grama es decir pasto si he cometido un grave error y es el haber borrado esta línea digamos que lo voy a poner aquí porque me estoy dando cuenta que esta parte está como que medio abandonada medio pelona si usted no está familiarizado con el término pelón le cuento pues si usted no es salvadoreño o centroamericano pues de repente o mexicano lo que pasa es que de repente es más común la palabra calvo entonces paso a borrador con la letra E si usted se da cuenta la hago más pequeñita con la letra D con la brocha y borro hoy si digamos que hemos llegado hasta donde yo quiero con la parte de lápiz y nos vamos a dedicar ahora a la parte de lo vamos a entintar simplemente porque para usar la brocha de entintado porque en realidad no es ni lejanamente necesario idealmente una ilustración por ejemplo hecha para un cliente de lo que sea a menos que sea un cliente para cómics porque lo contrario no debe de ir entintado como recomendación así que con la letra B llamamos a la brocha y podríamos escoger un montón de estas que usted ve acá vamos a escoger esta que dice ink and brush simplemente porque sí pero no vamos a pintar sobre esa capa llamamos L capas y aumentamos una capa y a esta le vamos a llamar tinta no tinta no tinta ahí ahora sí y cerramos el diálogo de capas podemos por supuesto acercarnos y alejarnos aunque no lo veo del todo necesario si vamos a de repente a utilizar de nuevo la misma herramienta de acercado vea que maravilloso está esto me parece me parecería que esto está demasiado grande la pregunta es por qué no nos ah es por el tipo de brocha ok vamos a cambiar el tipo de brocha entonces y vamos a decirle ok esta la de llenado total por último la hacemos más chiquita y nos vale de pintado se da cuenta ahora ¿cuál es la recomendación? y dado que este tutorial es precisamente para esto la parte del lápiz disminuyanle la opacidad simplemente hasta que ustedes logren distinguir espero que esto no sea transparente es más lo voy a poner un poquito más opaco simplemente porque me imagino que a través de lo que usted va a ver en youtube se va a dar demasiado clarito así que evitemos eso pero en la vida real fuera de los videotutoriales idealmente disminuya la opacidad hasta un 35% más o menos para que usted pueda ver con facilidad lo que está trabajando ya no en lápiz sino que con tinta eso por el lápiz y la tinta pues por supuesto va entre comillas que esto es información de píxeles nada más solo que déjeme ver algo estoy si me imaginé que tonto que tonto me deshago de todo lo que he hecho que mala cosa déjeme ver si me deja hacer control z no no me deja hacer control z acabo de ser un hijo macho si se da cuenta ¿por qué? porque estaba trabajando simple y sencillamente ah ahí ahora si me deja menos mal menos mal estaba yo por ponerme a ir a llamo de nuevo a esto le disminuye la opacidad al lápiz y ahora me voy a tinta y empiezo a trabajar sobre tinta eso era lo que había hecho mal que vergüenza que vergüenza esto es como lo que las niñas fresa tienen a llamar un oso no sé cómo se viera por otros lados bueno y seguimos con el perfilado nada más de los edificios si se da cuenta no me he dedicado a hacerle ventanitas o nada por el estilo con el lápiz por supuesto porque eso lo vamos a hacer posiblemente ya con el pintado es decir después de que yo perfile todo lo demás vamos a hacerle las ventanitas la entrada por supuesto que es un edificio sin entrada es como que para qué no así que le recuerdo para trazar líneas rectas esto es un shift la tecla shift y pues hacia donde usted quiera enviar la línea si se da cuenta no he querido hacer acera simplemente porque pues por qué no que debería haber hecho acera tal vez sí o tal vez no ups la verdad es que no importa grandemente en este tipo de de trabajos bueno no en este tipo de trabajo sí en este tipo de pues que es un tutorial entonces no y además es un tutorial de de cómo utilizar el software no es un tutorial de cómo hacer este tipo o ilustraciones de eso ya hablaremos después después no en estos momentos ¿sí? así que paciencia paciencia mis pequeños paraguanes siempre quise decir eso muy bien empezamos con los banquitos ah que caray no es usted precisamente bueno tirando líneas rectas rectas de verdad no utilicemos siempre la herramienta que para eso está shift y pues trazamos que si usted está ensayando hacer líneas rectas pues bueno entonces inténtelo pero no es vital para nuestro digo para nuestro porque asumo repito que usted también se va a dedicar o si no se va a dedicar pues por lo menos quiere perfeccionar sus habilidades de ilustración te voy a recordar que esto está demasiado delgadito está hecho de cemento bueno al menos acá no sé por dónde usted pero por lo menos las banquitas estas son depurosamente imagínese lo rico que se va a sentir ahí sentarse voy a hacer la brocha un poquito más pequeña porque pues el trazo lo amerita porque está más lejos por supuesto por eso no sé por dónde usted vive pero al menos acá hace un calor me estoy asando le confieso yo soy bastante caluroso calentuliente son 40 años y todavía qué vergüenza pero ya en serio hace un calor acá le repito no sé por dónde usted vive pero al menos acá hace un calor que esto es como el infierno y pues que para grabar este tipo de tutoriales yo me encierro esto para interrumpir con nada de lo que se hace afuera así que se imaginará yo estoy hecho una sopa así una sopa me cuenta que esa raíz iba demasiado hacia abajo así que por eso la he hecho distintas que vamos a hacer una pequeña para rellenar este hueco que ha quedado acá okey dokey casi que vamos a ir dando por finalizado este este video ya no sé ni qué relajo hecho yo acá me quedé vergüenza porque pues vamos a hacer nada más el entintado el día de hoy la próxima semana pues hacemos ya la parte que le corresponde al color a los degradados a eso a la definición del color de cada uno de los elementos que van a conformar nuestra ilustración por ahí hay de repente diferentes tipos de consejos dependiendo de quién los dé y hay quien dice que es recomendable que una vez que hayamos terminado con el entintado borremos la capa de lápiz les soy sincero yo no soy de esa opinión pues que cada quien verdad a lo suyo pero yo no soy de la opinión de borrar la capa de lápiz por último no hace mal que esté ahí si no si no la ocupa más pues no la ocupe que bueno pero déjela ahí por una simple y sencilla razón en ocasiones es necesario revisitar los trabajos porque piden modificaciones porque los podemos utilizar como base para otros trabajos usted imagínese las razones que quiera y se va a dar cuenta que conservar la capa de lápiz es muchas 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 veces necesario así que como siempre le he dicho pues usted va a trabajar como mejor le parezca usted va a desarrollar su propio estilo claro pero como recomendación inicial como recomendación inicial no borre la capa de lápiz ¿por qué? porque de repente sí pero puedo trabajar sobre la capa de tinta sí 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 de acuerdo de acuerdo pero la disciplina créanme en este oficio la disciplina el orden que uno se auto imponga es extremadamente importante así que pues nada tengan en mente por favor me acerco un poquito sólo para borrar sólo téngalo ¿sí? por favor y como le repito pues al final de cuentas usted será el que decida cómo va a llevar sus ilustraciones y cómo las quiere hacer pero como recomendación si usted va iniciando por supuesto si usted ya tiene su estilo y sólo está viendo esto para para decir qué mal hace este trabajo este muchacho que ya no tiene nada pues bueno entonces no no es importante pero si usted va empezando en esta cuestión crean mantener las capas intactas sin necesidad de borrarlas es bastante bastante importante y crean visitar los trabajos que uno ya ha hecho y reinventarlos a veces es una parte importante de nuestro oficio de nuestro trabajo así que téngalo muy en cuenta nos quedamos precisamente acá así que muchísimas gracias por darle el seguimiento respectivo ahora sí si usted quiere voy a colgar el archivo hora o-r-a este es open raster original en el blog se lo repito es aguatemala 2.blogspot.com el 2 es en números para que ustedes le hagan las modificaciones que quiera lo mejore lo despedace lo critique y haga lo que le venga para eso está así que gracias una vez más por la suscripción también además del blog suscríbase el blog también gracias por la suscripción al canal de youtube a guatemala chávez chávez es con v y con z al final nos vemos espero yo la próxima semana ups hasta entonces y como siempre larga vida al software libre no 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 Gracias.